Bankia ha obtenido un beneficio neto atribuido de 237 millones de euros en el primer trimestre del año, un 2,1% más que en igual periodo del año anterior. El consejero delegado de esta entidad bancaria, José Sevilla, ha destacado que Bankia mantiene sus fortalezas en un entorno de tipos de interés complicado. Este trimestre, que está caracterizado por unos tipos de interés muy bajos que afectan negativamente a los resultados de las entidades financieras, en Bankia hemos vuelto a demostrar la fortaleza de nuestro modelo de negocio. La entidad ha resaltado que la contención de costes y las menores provisiones por la mejora de la calidad del balance permiten compensar la caída de ingresos derivada del actual entorno de tipos de interés y el efecto de la nueva estrategia de eliminación de comisiones puesta en marcha el pasado 11 de enero. En cuanto a la morosidad, Bankia redujo un trimestre más el saldo de créditos dudosos, que bajó en 431 millones de euros, hasta los 12.564 millones, con lo que acumulan un descenso de 7.500 millones en los últimos nueve trimestres. Hemos vuelto a reducir la tasa de mora, hemos reducido el coste del riesgo y hemos fortalecido nuestro ratio de capital. José Sevilla ha querido destacar la positiva evolución que ha tenido la entidad en cuanto al crecimiento de clientes durante este último trimestre. En este primer trimestre hemos crecido en clientes y todos los indicadores, tarjetas de crédito, nóminas, están evolucionando de manera muy positiva. Por otro lado, Bankia ha subrayado que está dando pasos notables en el proceso de transformación digital de la entidad, con unas inversiones estimadas de 159 millones de euros para el conjunto de este año, un 77,8% más que en 2015.